Tú tienes dos caras, una, la otra es de infierno Dulce amargo, frío ardiente En mi cara una sonrisa y me espalda hasta alfileres Me envenenas y me sanas De un lado de la vida y por otra la morta Dos caras, dos caras Se pasó el maestro Dulce amargo, frío ardiente Dulce amargo, frío ardiente Dulce amargo, frío ardiente Dulce amargo, frío ardiente